Música Hermano Puertas, ¿puede un creyente practicar deporte de combate? Puede practicar deporte. En las fuerzas aéreas se nos entrena en cada una de las disciplinas deportivas. A mí me pasaron por natación, pero el agua es muy fría. Y casi siempre los nadadores terminan con los oídos afectados porque esas aguas no las cambian todos los días. Y ahí se mete la gente. No le voy a decir lo que se hace dentro de una piscina, pero yo quiero decirle que usted no peca si usted es un atleta y corre, si usted es un futbolista y mete goles, si usted es un jonronero de esos veibolistas como los maracuchos y como la gente del estado de Aragua y de la Guaira. Eso es una amenaza. A cada rato la botan de jonrón. No es pecado que usted, por ejemplo, aprenda tiro. ¿Sabe lo que yo practicaba? En la Fuerza Aérea, tiro. ¿Por qué? Bueno, me gustaba el deporte de tiro porque no tenía que andar corriendo con la lengua afuera, porque el tirador solamente agarra. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con las armas de fuego porque esa es una amenaza. No tenga nunca una pistola, un revólver, un escopeta, un fusil en la casa suya, porque cualquier muchachito, por curiosidad, que ve las películas, agarra esa broma y te mata al papá. No se pueden tener armas de fuego en la casa. Usted puede practicar cualquier deporte y allí, cuando está practicando el deporte, le predica a los otros deportistas. Y usted va a ser un deportista diferente a todos, que no mete zancadillas, que no le da patadas en la rodilla a sus compañeros. Usted puede predicar y dejar buen testimonio dentro del deporte. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Hasta creer en mi Cristo, sí que lo puede hacer.